¿Por qué voy? ¿Con nadie? Alba. ¿Ves? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene la cámara? ¿Ves? ¿Dónde tiene la cámara? ¿Ves? ¿Dónde tiene la cámara? ¿Ves? ¿Dónde tiene la cámara? Si me encuentro, no me encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está abajo porque no se ve? Allá va. Ahí está el trabajo. Abajo, abajo, abajo. ¡Mirá! 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 ¡Van a tomar las fotos! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Argón! ¿Para qué? ¡Ay, no! ¡Mirá! 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 ¡Listo! ¡Acércate! ¡Abrázala! ¡Ey! ¡Abrázala! ¡Mira! ¡Ay! ¡Písate! ¡Volada! ¡No te tengo videos! Estoy sacando videos